En la jornada de miércoles, los guantanameros vencieron dos goles a cero a los marineros, con unido al empate conseguido por los más orientales en su visita a Luis Pérez Lozano de Cienfogos. El enfrentamiento entre ellos favorece a los del Guaso, cuatro puntos a uno. Y como si esto fuese poco, en el partido del sábado en Tierras Tuneras, los anfitriones se llevaron la sonrisa 2-0. Con unido al éxito de los del Balcón del Oriente Cubano en su visita a la Perla del Sur, cuatro goles a dos. Y en aquel entonces, los primeros tres puntos del torneo en clausura para los orientales, ahora suman otros tres más. Algo así como que le han tomado bien la medida a los marineros, que archivan ocho puntos, seis por triunfo frente a Villaclara y La Habana. E igual cifra de empates con guantanameros y santiagueros, cuando enfrenten en los dos próximos partidos calendariados en el Luis Pérez Lozano a los de Artemisa y Villaclara. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.